Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre El Lugar Ideal para Ti Graduaciones Montesco Farmacia SAS A tu lado donde estés Todo está listo para presentar Un nuevo episodio de su programa favorito Vida y Salud Con el Dr. José Gregorio Rodríguez Bueno, aquí estamos Iniciando este programa especial Con motivo de la preparación Previa a la visita 166 de Nuestra Divina Pastora Estamos en un sitio Ícono Los invito a que Nos acompañen Al recorrido que les voy a hacer A los sitios íconos Del Pueblo de Santa Rosa Por supuesto, detrás tengo Uno De los Del inicio De la entrada Del Pueblo de Santa Rosa De Lima Como es el arco Que fue construido Por una arquitecta Caraqueña Como es Herba Cadenas Y se realizó En el año de 1995 En la visita 157 Este es Un arco Que como ustedes Lo están viendo en el fondo Tiene la figura De la Divina Pastora En el centro Una cúpula Y unos vitrales Es una hermosura Pues restaurado El año pasado Por Claro Reconstruido en el año De 1995 El tiempo Lo daña Pero nuevamente Lo tenemos Vigente Es la entrada A este Pueblo Milagroso A este Pueblo Místico A este Pueblo Que tiene esa energía Muy particular Y que guarda Y cuida Todavía esos detalles De Pueblo De caserío Como es el Pueblo De Santa Rosa Sus calles coloridas Sus casas coloridas La gente muy amable Su plaza En la parte central Donde están Las palomas Muy acorde A lo que es un pueblo Y por supuesto Los voy a llevar A los sitios Íconos Del Pueblo De Santa Rosa Como es la La iglesia de Santa Rosa Que se encuentra ahí La Divina Pastora Y la cual ya Hoy Es bajada De su altar Y por supuesto Y ya no tiene La cobertura Y la protección Que se le pone Que es el vitral O el cristal Que la protege Y todo el mundo Puede tener Ese contacto Directo Con Nuestra Es esa patrona Como es la Divina Pastora Además de eso Tiene su traje ya Que es el que va A utilizar este año En su visita 166 Que ya vamos A describirlo Y van ustedes A admirar La hermosura Del traje De este año También vamos A dirigirnos Al museo Diosesano De Baquisimeto De la Divina Pastora Donde ahí están Todos los trajes Que ha utilizado En las diferentes Visitas Aproximadamente Se hace un cálculo De que hay Como 166 165 Trajes En vista Que hubo un año Que la Divina Pastora Repitió El traje Pero siempre Todos los años Una característica Que tiene Nuestra Divina Pastora Es que Tiene un traje Nuevo En sus visitas A la ciudad De Baquisimeto Nunca repite Traje Y siempre Cada día Se esmeran Los diseñadores Y las personas Que son los que Donan los trajes En hacerlo Más hermoso Con colores Acordes A cada situación Por eso Ya vamos a ver Cuál es el traje Que va a usar El día de hoy Enfrente está La iglesia De Santa Rosa Entonces Muy importante Ya la gente Está llegando Es horas Que ya Todo el mundo Viene a admirar La Divina Pastora Aprovechar De rezarla Y por supuesto A dar ese contacto Físico Espiritual Con nuestra Divina Pastora Bueno En nuestro recorrido Por el pueblo De Santa Rosa De Lima Ya caminamos Unos pasos Y dimos Unos kilómetros Y estamos Ubicados En la plaza Como les mencioné Vamos a mostrarles Los sitios Íconos Del pueblo De Santa Rosa De Lima Ya vieron El monumento De la entrada Por supuesto Ahora estamos En otro sitio Muy emblemático Como es la plaza La plaza La cual se caracteriza Porque tiene Todas las características De la plaza Que se remonta En la época colonial A un lado A un lado A un lado Tenemos El mirador De Santa Rosa Hermoso Que posteriormente Le vamos a dar Una toma Para que ustedes Puedan Apreciar La vista Que se logra Ver Desde el mirador Otra cosa Que pueden ver En el fondo Es la plaza De Santa Rosa Donde Hay unos protagonistas Como todos Y estos protagonistas Son las palomas Las cuales Aquí se conservan Y son Como los más Importantes Seres Que están En la plaza Y la gente Las alimenta Las cuida Inclusive tienen Como lo estoy mostrando Acá Tienen su casa Donde ellas Ahí anidan Y son Como mencionamos Un personaje De Desde el punto de vista De animal Importante En el pueblo De Santa Rosa Y Como pueden ver También Las casas Están Cuidadas Y Guardando Toda la arquitectura Colonial Son colores Muy vistosos Lo cual Atrae Eso Esa atmósfera De pueblo Esa hermosura Con sus techos rojos Con sus tejas Con sus barcones Con sus ventanas Grandes Que nos permiten Admirar Esa época Que muchos Nos tuvimos Que es la época De la colonia Entonces Los invito Ahora A que me acompañen A dirigirnos Hacia el templo Y hacia la iglesia De Santa Rosa Donde van a ver Lo hermoso Que está Nuestra iglesia De Santa Rosa De Lima El sitio Donde Convive La divina pastora Y donde Mañana 14 de enero Va a salir A visitar A todos Los Ferigreses A Baquisimeto A Baquisimeto En su visita Número 166 Allá Estamos viendo El mirador El cual es hermoso Y pueden tener Esta vista Y toda la parte De las casas Y por supuesto Aquí está La iglesia Que ya la ve Estamos haciendo Un panorama De todo lo que es La plaza Y otra cosa importante Que voy a hacer Mención Seguridad Fíjense Como vamos a tener Seguridad Para mañana 14 de enero Pueden venir Tranquilos Porque vamos a tener La unión Y el apoyo De la policía Quien va a estar Custodiando Tanto La imagen Y tanto A todos los Ferigreses Entonces Ya vamos Camino Hacia El templo De Santa Rosa Acompáñenme Bueno Aquí estamos En otro sitio Importante Y sobre todo Trascendental Para este 13 de enero Previo A la visita Número 166 De nuestra divina pastora Como es el templo O el santuario De la divina pastora Que está ubicado En la En el pueblo De Santa Rosa De Lima En frente De la Plaza de Santa Rosa Este templo Fue construido En el año En el siglo XVII Sobre todo Con la finalidad De Evangelizar Al cacerío De Santa Rosa Por supuesto La devoción Por la divina pastora Remonta Desde el siglo XVII En 1736 Cuando el padre De esa época Sebastián Bernardo Solicita La imagen De la inmaculada Concepción Pero Para que los Paquicimetanos Celebrase Todos los 8 De diciembre La Imagen De la Inmaculada Concepción Pero por equivocación Le enviaron Fue La imagen De la divina pastora Y por supuesto Él quiso Devolverla Y lamentablemente No se pudo Porque no se pudo Porque no permitió El peso De la caja Donde estaba La imagen De la divina pastora Era tan pesada Que no pudieron Levantarlo Que estaba dando La señal De que la divina pastora Quería quedar Ser acá Quería ser Nuestra patrona Y por supuesto Esto fue lo que hicimos O que lo hicieron Los larense A recibirla Y tenerla Como su santa Patrona La divina pastora Este templo Ha pasado Por varios Periodos De destrucción De reconstrucción ¿Por qué? Porque en el año Del terremoto De 1812 Cuando ocurre Terremoto Se destruye Todo el templo Y hay una cosa Muy curiosa Que solamente Queda Y Y Y se Almira La Como No se destruye El altar Donde estaba La divina La imagen De la divina pastora Eso estaba intacto No le pasó Nada Eso significa Que hay un milagro Y la Divina pastora Está protegiéndose De ese lamentable Fenómeno Como fue Terremoto De 1812 Otro Momento Importante Que ocurre En la época Es que En la época De cólera En el año De 1855 Con motivo Con motivo De que Hubo En ese momento Muchas muertes Producto De esa Epidemia De cólera El padre Macario Yepes Promete O hace Como una Ofrenda Y una Petición A la Petición a la Divina pastora Y el pueblo De Santa Rosa A pesar de la Epidemia De cólera Saca La imagen De la Divina pastora A la ciudad De Baquisimeto Y ese Momento De trayecto Desde aquí Hasta El pueblo Hasta Baquisimeto Se produjo Un milagro Y el milagro Fue que Cesó La muerte De las personas Por cólera Y por supuesto El padre Macario También Prometió Que si Ocurría Eso Él ofrecía Como su vida A cambio De que No siguieran Ocurriendo Muertes Por cólera Y hecho Si Ocurrió Posteriormente Fallece Nuestro Padre Producto De ese Cambio Que hubo Entre Una Negociación Espiritual Que hace Macario Yepes A la Divina Pastora Otro Acontecimiento Que ha ocurrido Es que Todos los 14 de enero Desde el año De 1736 Se ve Y se Agregan Cada día Se suman A la Procesión Multispersonas Y Para finalizar Al fondo Tengo la imagen De la Divina Pastora Donde puede ver El atuendo O la vestimenta Que es muy Ícono Y que todo el mundo Está pendiente Todos los años Que va a lucir La Divina Pastora En su visita Este año En la visita 166 Tiene un Hermoso vestido De color azul A su turquesa A su turquesa Lo cual tiene En su Manto En su capa El reflejo Estampado El mapa Mundi Que es Como el manto De protección A nivel mundial En su parte frontal Tiene la imagen De la iglesia De santo cristo Que conmemora 90 años Su arquidiócesis Entonces Fíjense Lo icono Que lleva Además de eso Contiene Su sombrero Que es de plata Original Y por supuesto La chiara Que contiene Piedras preciosas Y por supuesto Es de oro De 24 kilates Además de eso El niño Que es el niño Jesús Contiene Una corona De 8 puntas Y cada punta Por supuesto Tiene piedras preciosas Y es de oro Todo eso Es donación Hay un hecho curioso Que en la visita Número 150 El padre Pío Le dona El rosario Que tiene 150 rosas De oro Y fue Bautizado Por el padre En ese momento Y esto Lo lleva En su cuello Colgado Entonces Como pueden ver Y hay una pregunta Que se hace ¿Qué mujer En Venezuela Lleva un vestido Tan costoso? Creo que ninguna La única Que lleva Ese vestido Es la divina pastora Que lo hacen Los perigreses Que lo hacen Personas de donación Con la finalidad De ofrendar Y agradecer Por todos Los servicios Prestados Volvamos a las calles A inundarlas De amor Llevando en hombros A la madre De nuestro señor Maravillarnos Con esa mirada Tierra De una madre Que te espera Por siempre Hoy que vengo a ti Me siento feliz Pastora Tu fidelidad Amor Ternura Y paz Me saciar Me saciar Escucha mi oración Contársela Jesús Pastora Flor de enero Mi lucero Hoy te vengo A cantar Volvamos Volvamos a las calles A inundarlas De amor Llevando en hombros A la madre De nuestro señor Maravillarnos Con esa mirada Tierra De una madre Que te espera Por siempre Volvamos a las calles Donde renace La fe En cada paso Cielo y tierra Se unen A la vez Y se venera Como madre De la iglesia Divina pastora Aquí estamos Otra vez De generación En generación Pastora Crece una devoción Que nace del corazón Por siempre Extiende tus brazos Y me abrazas Con tu amor Pastora Umbral del cielo Bella Lama Gracias por siempre Estar Volvamos a las calles A inundarlas De amor Llevando en hombros A la madre De nuestro señor Maravillarnos Con esa mirada Tierra De una madre Que te espera Por siempre Volvamos a las calles Donde renace La fe En cada paso Cielo y tierra Se unen A la vez Y se venera Como madre De la iglesia Divina pastora Aquí estamos Otra vez Y como prometimos Y como prometimos Vuelves a nuestros hombros Y te sacamos Y te sacamos En procesión Volvamos a llevar el hombros A esa bella flor Que ilumina a Venezuela Con su inmenso amor Volvamos a unirnos Volvamos a unirnos A hacer un río de amor Agradeciendo Agradeciendo su infinita Y grande intersección Y nuestras lágrimas De emoción Por ti Mi reina Divina pastora Aquí estamos Otra vez Divina pastora Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Otra vez Mi nombre es Victoria Prado Y estoy aquí Dando mi testimonio De fe Que la Divina pastora Concedió el milagro De haber tenido A mi hija Mi única hija Ok Tú le solicitaste Esa Esa promesa De que te diera una hija Así es O tenías problemas ¿Qué problemas Tenías para concebir? Tenía Primero tenía muchas ganas De tener una bebé Ok Que fuese hembra Realmente Habían pasado muchos años No había podido tener A mi hija Y venía constantemente A solicitar a la Divina pastora Que concediera el milagro En mí Pasaron muchos años Venía Tenía mucha fe Hasta que en un momento Ella me dijo Que ya pronto venía Ese regalo Ok Este Y me indicó Realmente que Tenía un viaje Y que no lo hiciera Ok En ese momento Que tenía el viaje Ya destinado Me dice Debes hacerte unos exámenes Y cuando me hice Los exámenes Estaba embarazada Ok Pero tú tenías Un problema orgánico No Que no podías salir embarazada No Solo pasaban los años Me hacía muchos exámenes Y decía que todo estaba bien Estaba sana Estaba bien Tus chequeos ginecológicos bien Tu pareja bien Pero no podías salir embarazada Pero no podías salir embarazada Parece que no era el momento No era el momento Y llegó el momento Y cuando tú sientes Que la Divina pastora Te avisó Que ya en ese momento Inclusive En tu relato Bloqueas un viaje Ajá Que tenías previsto Y no lo realizas Porque ese llamado De la Divina pastora ¿Cómo sientes tú Ese llamado? Bueno Un sueño Dos noches anteriores Del día del viaje Ella se me presenta Y me muestra A la niña Me muestra A la bebé En ese momento Que ella me la muestra No estaba recién nacida Tenía como cuatro años Que es más o menos La edad que tiene ahorita Y me dice Aquí está tu bebé Ya está en ti Entonces me dice Ve a buscarla Ve a hacerte el examen Porque debes ya Empezar a cuidarte Que es el momento En el que ya Vas a tener a tu bebé En tus brazos pronto Entonces Después de esos dos días Definimos que Bueno Vamos a hacernos el examen Y si realmente estoy embarazada Pues obviamente No nos vamos de viaje Y cuál era la sorpresa Ese momento Salió el examen En positivo Y nos vinimos corriendo Corriendo a Santa Rosa A agradecer con el examen En la mano Claro Y llorando Y emocionados Y todo lo demás Muy bien Una pregunta Una vez que tú logras eso ¿Cómo se llama tu hija Y qué edad tiene ya Actualmente? Mi hija se llama Ella Valentina Y tiene cinco años Cinco años Y se llama Eva Valentina Ella Ella Valentina Ajá Tú eres larense Eres barquisimetana Sí, mi hija es barquisimetana Y siempre ha sido devota Siempre de la divina pastora Siempre Desde muy pequeñita Desde muy pequeñita Creo que desde que tenía Como cinco años Estaba visitando la iglesia Y ya desde ese momento O sea que eso se está transmitiendo De generación en generación Sí, señor Tus padres Te lo transmitieron a ti Y ahora tú Tú se lo estás transmitiendo A ella Valentina Sí, señora Así es Muy bien Bueno, como están Escuchando y viendo Los milagros existen Aquí tenemos un testimonio de fe Que no es nada ficticio Es la realidad Pero eso sí Tienen que tener fe Para tener fe Hay que hacerlo Y para eso hay que nutrir La parte espiritual Muy importante Como nuestra invitada de hoy Lo está haciendo Está viniendo hoy Día 13 de enero Para dar las gracias Y por supuesto Mañana va a acompañar En la procesión 166 A la divina pastora Quiero que te despidas Por favor Bueno, a todos los larenses Y a los que no son larenses También De verdad La fe mueve montañas Tengan de verdad Mucha creencia Mucho amor Por la Virgen De verdad La Virgen Nosotros generalmente No la vemos Pero Ella concede los milagros Sean devotos Y acompáñenla siempre Porque de verdad Es alguien De admirar Cumple todos sus sueños Y aquí estamos Para seguir acompañándola Así es Ya saben La fe mueve montañas Aquí estamos En nuestro segundo bloque Donde contamos Con una visita Muy especial Y la aceptación Porque hoy 13 Día previo A la celebración De la Visita número 166 De nuestra divina pastora Por supuesto Todos los padres Sacerdotes Y religiosos Están ocupados En sus actividades Pero gracias A padre Raúl Herrera Contamos con su presencia Quien nos va a aclarar Y nos va a decir A todos ustedes Que nos ven Y nos escuchan Por 97.5 FM Y por el canal De YouTube Y de Salud De Juteo También en conjunto Con la Canal de YouTube De la Aquidiócesis De Bacchismeto Todo lo que debemos hacer Para prepararnos A recibir Y a acompañar A nuestra divina pastora En su visita 166 Buenas noches Padre ¿Cómo está? ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Agradecido con usted Por aceptar la invitación La primera pregunta Porque yo sé que usted Rapidito Va ahorita a iniciar Una misa Y queremos que Nos diga Cómo nosotros Como peligreses Podemos prepararnos Para recibir A nuestra divina pastora Sí Indudablemente Que la preparación Es una preparación Espiritual Venimos De las fiestas Navideñas Ya es una La preparación Remota Pero ya estando Unos días Antes de la La visita Número 166 De nuestra divina pastora Lo que queremos Como lema Que se Ha Establecido Es Con María Caminamos En comunión Esto es importante Tenerlo presente Porque No es solamente Que caminemos Sino Juntos Vamos Detrás de la imagen De la Virgen Porque con María Como muy bien Nos recuerda El concilio Con María Llegamos al Hijo María nos pone Con su Hijo Jesús Y de ella Aprendemos a ser Hombres y mujeres De fe Hombres y mujeres De fe Que necesitamos Renovar Nuestra esperanza El deseo El anhelo Que traemos En el corazón Cuando uno Nota y ve Que la gente Contempla El rostro De la Virgen Casi que le habla Con los ojos Y le comunica Todo lo que tiene En el corazón Y sale renovado Esto es una preparación Importante Otra preparación Por supuesto Es lo que significa El hábito De prepararnos Cuentos en familia La familia Venezolana Que tanta necesidad Tiene en este momento De renovarse En el modo de estar En sus relaciones internas En la capacidad De ayuda mutua Renovar la familia También En este momento Es importante Ella es madre Y como madre Entiende A sus hijos Y por supuesto A la familia Ella Que conformó La familia De Nazaret Jesús, María y José En este tiempo Que vivimos en Venezuela Es necesario Que la familia Se cohesione En torno A María En torno A Jesús Creo que es importante También José Gregorio Amigos Tener presente Que cada uno Tiene en su corazón La posibilidad De renovarse ¿Por qué? No tenemos que pedirle Permiso a nadie Es una disposición Personal Es un deseo Es unas ganas Yo creo que La Divina Pastora Es una gran bendición Para todo el pueblo Larense Y para toda Venezuela Ella acoge El clamor De sus hijos Ella sabe Lo que estamos viviendo Y por eso Cada año Cuando se hace La procesión Vemos que el número De personas Se incrementa No solamente Del Estado Lara Yo diría A nivel nacional E incluso internacional Así es Fíjate Que importante Varias cosas Que ha comentado Nuestro acompañante El día de hoy El Padre Con respecto A una frase Que usted menciona Y que tienen que ustedes Internearizar en su mente Y reflejarla Porque ese es El dilema De este año Con María Caminamos En comunión Entonces fíjense Que eso es muy importante Porque la frase La frase indica Muchas cosas Una palabra Una frase muy corta Pero que engloba Un sentimiento importante Y es eso Que caminemos unidos Como lo ha mencionado Bien sea con la familia Con nuestros amigos Allegados Pero eso Con esa fe De que tenemos Que renovar La parte espiritual Que muchas veces La tenemos a un lado Que muchas veces La dejamos Descuidada Y que esa parte espiritual Es la que nos va a ayudar A enriquecernos Como seres humanos En este preciso momento Un día previo A la visita Número 666 Aparte de ese Acompañamiento Que lo hacen Como usted lo ha dicho Un río de gente De fieles seguidores Que vienen de todas partes De Venezuela Y del mundo Porque como todos sabemos La procesión De la Divina Pastora Está considerada O está dentro De los tres primeros lugares De las profesiones mundiales Está la de la Guadalupe En México Está la de La vieja de Fátima En Portugal Y por supuesto No se escapa Nuestra Divina Pastora Eso es algo muy grande Muy grande Y muy poderoso Y lo que llama la atención Que esta procesión Tiene una particularidad A diferencia De las dos Que mencioné Que nosotros Recorremos 7.5 kilómetros En compañía De la imagen De la Divina Pastora A diferencia De las otras dos imágenes Que no salen De su sitio De su centro O de su altar O de su iglesia Entonces fíjense Lo importante Y como usted dice La imagen De la Divina Pastora Es una imagen Pero nos transmite mucho Nos habla a través De los ojos La energía Que se siente Ese día Cuando cada año El 14 de enero Estamos acompañándola En las diferentes procesiones Y en esta No se escapa La 166 Aparte de eso ¿Qué recomendación Usted le daría? Porque vemos Muchas veces Que la gente Como por la fe Como que tiende A abusar un poquito Y la fe No quiere decir Que yo me voy A castigar Que yo me voy A autocastigar Y lo hacen mucho Por ejemplo Sometiendo a personas De edad avanzada A otra abierta De 7.5 La promesa Esa es la pregunta Que le iba a hacer Porque yo Si tengo Fe A la divina pastora Y me pasa algo Con mi hijo Viene un hijo En camino Y viene con un problema De salud O que tiene problemas En el momento de nacer Y yo le ofrezco El nacimiento De mi hijo A la divina pastora Y le hago como promesa Que durante años Debo llevar a mi hijo A la procesión Y el niño Es inocente Porque es un niño Que hace la promesa Del adulto Que hace la promesa La lucha Porque yo tengo Que someter a mí Eso es correcto Hacer eso No Yo creo que es importante Distinguir Entre lo que es cultural Dentro de la expresión De la fe Y lo que dice la iglesia La iglesia Nos dice Digamos como doctrina Que nosotros Podemos venerar A los santos Y por supuesto En este caso Venerar A la imagen De la divina pastora Y eso significa Que hay una relación Recíproca Yo te doy Y tú me das En la mente De la gente Como una especie De negociación ¿Verdad? Claro Y en la negociación Bueno Es un compromiso Delante de la virgen Yo te Si tú me cumple esto Yo te hago tal cosa Esa es la lógica No es exacta No es exacta Digamos En el sentido De que La virgen Lo hace Por pura gracia Por un regalo Es correcto Ningún hijo Le tiene que Ofrecer a la madre Tal cosa Sino que la madre Lo hace por amor Y lo hace Y lo hace sin sacrificio Sin sacrificio Porque ella El milagro que hace No está pidiendo Nada a cambio Exactamente Solo que pide Es la que siga La fe Exactamente El sacrificio En ese sentido Es el sacrificio De la fe Que tú Vas cada día Como creyente Aprendiendo de María A creer Y a poner en práctica La fe Está muy bien Pedirle a la virgen Que sane al niño Que lo cure Y está muy bien Pagar la promesa Pero no una penitencia Pagar la promesa Significa Bueno yo me comprometo Yo que soy el adulto Me comprometo A acompañar la virgen Tanto tiempo Tantos años Y cuando mi hijo Este más grande Pues Lo llevaré O cuando esté pequeño Lo llevo al templo Para que Lo presento Eso es diferente Pero luego el sacrificio Que hace la gente Que verdaderamente Uno dice Verdaderamente Que cosa La gente va descalza O van los niños Caminando En medio de ese sentido Imagínense Son 7.5 kilómetros Casi Un kilómetro por hora O sea Una posición lentísima Un niño se asfixia Y con un clima cálido Como el que tenemos Imagínense Una cosa también Que quería señalar Con respecto al lema ¿A qué debe es el lema? Ustedes saben que la iglesia Está en el proceso Del sínodo De la sinodalidad La palabra sínodo Significa juntos Sinodalidad significa Juntos en comunión Y el contenido del sínodo Tiene tres palabras Comunión Participación Y misión Cada uno de estos aspectos La comisión Que prepara La procesión De la divina pastora Cada año Va a guiar Cada año Hasta el 2026 Uno de estas De estas palabras Como ejes Que guían la procesión Comenzamos Comenzamos con la comunión La comunión Que es la primera palabra Exactamente María Con María Caminamos en comunión Luego el año 2025 Será Con María Participamos O con María Estamos en participación Como nos dice Y en el año 2026 Será Con María Estamos en misión En la iglesia Ya no estamos adelantando El futuro Ya no está dando Una primicia Los próximos Lemas Que vamos a utilizar O frases En las visitas Sucesivas Padre Ya nos tenemos Que despedir Este bloque Quiero que Para finalizar Nos digan Las recomendaciones Y conclusión final De este Momento tan importante Para todos los Larense Y para todo el pueblo De Venezuela Como no Yo creo que Queridos hermanos Y hermanas Que nos escuchan Y nos ven a través De este canal Creo que es importante Llenarnos De la fuerza Que viene Del Espíritu Santo Por intercesión De la Santísima Virgen En la vocación Mariana De Divina Pastor Necesitamos Un contrapeso Interior Para poder responder A los embates Y las dificultades De la realidad Que cada día Se nos presenta Teniendo esa fortaleza Interior Venga lo que venga Saldremos adelante Que Dios La Virgen Les bendiga Amén Bueno Eso es lo que le iba a pedir Para despedirnos La bendición de ustedes Para todos los que nos ven Y nos escuchan Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bendiciones Bueno Estamos aquí nuevamente En la ventana de la salud Como es vida y salud Con el doctor José Gregorio Rodríguez En vivo y directo Aquí en las instalaciones Del pueblo de Santa Rosa Ahorita estamos En la plaza de Santa Rosa Enfrente tenemos A la catedral O a la basílica De Santa Rosa Y por supuesto Detrás tenemos La imagen De la Divina Pastora Porque hoy 13 de enero Se está previo A la visita Número 166 De nuestra Divina Pastora Y por supuesto Tenemos unos invitados Especiales Estamos tratando Un tema muy importante Cómo prepararnos Para recibir Y acompañar A la Divina Pastora En su visita 166 Para ello Tengo unos deportistas Como lo pueden ver El atuendo lo dice Y se están preparando Y la pregunta Que le hago Primero Les doy la bienvenida Al programa Las gracias Por aceptar la invitación Y quiero que se presenten Y la primera pregunta Que le hago Para ambos Cómo se prepara O cómo debemos Prepararnos Para la caminata Porque unos dicen Caminata Otros dicen maratón Pero creo que El término es caminata En vez de maratón Por el recorrido Que no es un recorrido Tan largo Creo que son 10 kilómetros Si lo tomamos de inicio En el monumento Del obelisco Y ya la llegada es acá Entonces Quiero que por favor Se presente Y después me digan Me respondan la pregunta Cómo debemos Prepararnos físicamente Porque vemos Que las personas Se someten A 10 kilómetros Muchas veces En una preparación física Bueno Buenos días Gracias Yo soy Rosángela Sorondo Y Buenos días Yo soy Luis Escalona Nosotros Pues Somos corredores Y si estamos Todo el año Activos En este deporte Y todo el año Participando En distintas actividades Y hacemos En Caracas En el mes de marzo Lo que es el maratón Y el medio maratón De Venezuela Que es el CAF Para la oportunidad De la Divina Pastora Que se hace la carrera Y la caminata Que sale del obelisco Hasta aquí Hasta el pueblo De Santa Rosa Si tiene 10 kilómetros Y pues lo tomamos Como un entrenamiento Para el Previo al maratón Que vamos a hacer Claro Nosotros Si como somos corredores Estamos todo el año En esto Pero Las personas Quieren participar En la carrera Caminar Y normalmente Toman una semana Antes Para dar unas vuelticas Y participar Y no es lo ideal Porque Pues si son 10 kilómetros Y tal vez Si los haces caminando Pues si Es tranquilo Pero si los haces corriendo Toma Un esfuerzo físico Suficiente Que tienes que estar Preparado para eso Lo ideal Es que lo hagas Con bastante anticipación Que te prepares Que lo vayas haciendo Poco a poco Porque Es en devoción A la Virgen No es una carrera No implica un premio Es solamente Espiritual Eso es Es una caminata O una carrera Espiritual Tú lo has dicho No hay premio metálico No hay primer lugar Solo Todos deben llegar Bien sea en el tiempo que sea Pero tú has dicho Algo importante Y vamos a ver Si tu compañero Lo comenta Y lo dice No nos preparamos Sobre todo Que venimos De las fiestas decembrinas Que como sabemos Las fiestas decembrinas Equivale a una alimentación Navideña Cargada de carbohidratos De grasas De harinas De licor De trasnocho De fiestas Y queremos Y queremos En unos días Cuatro días Ya prepararnos Para diez kilómetros Ustedes ya tienen tiempo ¿Qué le dirías tú A esas personas Que cometen ese error? Que quieren en cuatro días Lanzarse diez kilómetros Lo importante de eso Es el día previo A la carrera Tratar de dormir lo suficiente Tener mucho descanso Antes de correr Hacer mucha flexibilidad Mucho estiramiento Antes de correr Un poquito de sprint Un poquito de calentamiento previo Y muy importante Es hidratarse durante la carrera Van a haber muchos puntos de hidratación Durante los diez kilómetros Y es vital En cada punto Irse hidratando Para poder llegar aquí En buen estado Pues no llegar Que la carrera más bien No te golpee mucho Eso es lo importante De la carrera ¿Y cuál sería el tiempo? Porque muchas veces La gente quiere más pase Pero aquí no hay un premio Ni un tiempo estipulado Entonces ¿Cuál sería el tiempo ideal Ustedes como son profesionales Ya del deporte Que se debe aplicar A una persona Que no tenga su entrenamiento? Hora y media Más o menos Hora y media Dos horas Como usted decía Que venimos de las fiestas decembrinas Y de esa alimentación exagerada Pues las personas quieren en cuatro días Hacer lo que no han hecho en todo un año Pues lo ideal es que se lo tomen con calma Que no le exijan más al cuerpo De lo que les puede dar Que si se sienten cansados Caminen tranquilamente Sin ningún problema Más o menos Un corredor normal Podría ser un poco menos de una hora En esa distancia Pero como hay mucha gente O sea Como ustedes ¿Ustedes se demorarían? Una hora No Podemos hacer nosotros Pero como hay muchas personas bajando Eso también implica que hay que tener mucho cuidado Porque las calles son angostas Porque son angostas Hay mucha gente Hay obstáculos en la vía Hay sucio Hay hueco Entonces hay que tener mucho cuidado Con todas esas cosas Porque quieres salir a hacer una carrera Y puedes encontrar un accidente O te puedes accidentar Te puedes caer Y no es la idea La idea es que vayas y vengas con tranquilidad Y como te dije Es espiritual Espiritual es para estar acompañando a la Virgen Y entonces no fatigar tu cuerpo Y es como una promesa que muchos le pueden hacer A nuestra Divina Pastora Desde el punto de vista físico Ahora te pregunto ¿Cuáles serían ustedes como deportistas Las lesiones que se pueden presentar Para que todos los que nos están escuchando y viendo Vean que si no toman precauciones Pueden tener lesiones ¿Cuáles serían las lesiones en esos 10 kilómetros Que yo puedo presentar? Mira, principalmente por ejemplo Una caída Si no voy pendiente de las personas que van corriendo Si voy muy rápido Si no tropiezo y caigo Por lo menos una caída puedes tener Eso se puede multiplicar como el efecto dominó Exactamente Se van a caer varios Hay varios compañeros Presionar Desgarre Un ejince Un ejince O sea, muy importante ir Muy disidiloso y viendo el trayecto Porque se sale muy temprano Generalmente es muy oscuro Es que va hasta oscuro Va hasta oscuro Entonces imposibilita Porque creo que hay una primera salida a las 5 Y otra a las 6 Entonces está oscuro todavía La precaución es eso Evitar una caída Y creo que este año Si va a ser iluminado el trayecto Pero en los años anteriores Era muy oscuro La zona Sí, sí, sí Otra cosa muy importante Es tomar la previsión De llevar un calzado Que te ayude A hacer el recorrido Porque fíjate que Las personas toman cualquier calzado Y quieres correr Y eso te puede molestar los pies Entonces eso te imposibilita También llegar aquí A término Te puedes quedar varado Por ahí en la mitad Porque te salen ampollas Y sobre todo Tú lo has dicho He hecho una recomendación Muy importante El calzado El calzado es muy importante Señores Que se cumple un buen calzado Hay muchas ventas por ahí Muchas imitaciones Que sea triple A Y para desportar Pero nunca un triple A Va a sustituir a un original Y a la hora de someterte A 10 kilómetros No puedes utilizar un calzado De calidad baja Entonces No te sometas A tu cuerpo Y a tus pies Tú lo has dicho Los pies Son como las manos Hay que cuidarlos ¿No es así? Sí, sí ¿Qué otra recomendación? El atuendo La ropa Un tipo de ropa Fresca Para que Para ti Para que Los que no conocen mucho Mira Fresca Que sería Lo más importante Es correr en chor Y franela O sea Un chor Y una franela O franelita Y los suéter Que te eviten Que el cuerpo No transpira Lo más importante Es correr Lo más ligero Que tú puedas Fíjate que has mencionado algo Muchas veces Nos ponemos esos monos O esas ropas Que son Para adelgazar Queremos adelgazar Porque estamos más Sobrepeso Porque venimos De las fiestas navideñas Entonces nos queremos poner Esos monos Que son de Telas Que no son Que no transpiran Sino al contrario Que lo que hacen Es concentrar más El sudor Y el calor Tipo Como tipo saunas Eso es adecuado En una caminata De 10 kilómetros No No, no, no Es recomendable Que lo use No, porque eso Te puede fatigar Te puede dar mareo Te puede dar náuseas Este Porque el cuerpo No está Encima de que No estás acostumbrado A correr Tomas un vestuario Que no es apropiado También eso Te puede generar Un malestar Corporal Que no te deja llegar Hasta el sitio Donde tú quieres llegar Otra pregunta Que le iba a hacer Las fajas Las mujeres sobre todo Y hay hombres Que también usan La faja Porque supuestamente Esas fajas Te ayudan a sudar más Y vas a bajar La barriguita Que tienes Y esos cauchitos Que no te gustan ¿Es adecuado Usar esas fajas? Pues realmente Nosotros no usamos Nada de eso Y de artículos Que leo Y veo por las redes Siempre le recomiendan No usarlas Porque eso No te va a quitar La barriga Que quieres que te quite Y más si vas a hacer Un esfuerzo físico No te va a dejar Que el cuerpo Haga el trabajo Como tiene que hacerlo Al contrario Lo tienes presionado Y eso te genera Más bien un malestar Claro Y ese sobrepeso Que tienes No lo vas a quitar Por caminar 10 kilómetros Eso es así Y estar apretado Y estar apretado Eso es otra cosa La ropa Tiene que ser Lo más ahogada Posible Realmente Realmente Fíjate Nos queda un minuto De este bloque ¿Cuáles serían Las recomendaciones Ustedes como Profesionales En el deporte Para aquellas personas Que van a acompañar Este 14 de enero A la procesión O a la visita 166 de la Divina Pastora ¿Qué les recomiendan Ustedes a todas Las personas Que nos ven Y nos escuchan La hidratación Muy importante La hidratación La hidratación Quiero que hagas énfasis Porque la gente Comete un error Que estoy deshidratado Estoy acalorado Y quiero combinar La hidratación Con licor Fatal Eso es un error Y te lo he dicho Fatal Porque me deshidrato más Consumir una cerveza Consumir un licor Me deshidrato más Aún más Y más con las altas temperaturas Que hay aquí Entonces hidratación Con agua Con agua Con agua Con agua Protector solar El bloqueador solar Muy importante Aunque esta caminata Va a ser No va a haber tanto sol Por supuesto Porque estamos a las 5 O 6 de la mañana Pero después viene el retorno Y después viene la procesión La procesión Entonces es muy importante Lo que están diciendo aquí El bloqueador solar Señores ¿Qué otra recomendación? Yo diría Siempre insistir En prestar bastante atención En la vía En la alimentación Por ejemplo ¿Qué debo yo comer Ese día Que me voy a someter A 10 kilómetros? ¿Debo ir desayunado O no? Puedes tomar Un desayuno ligero Una fruta Ajá ¿Verdad? No un desayuno completo Porque si no Tu cuerpo El estómago Va a estar trabajando En una digestión Y no te va a dejar Hacer el trabajo Y vas a llegar a vomitar Claro Puedes vomitar Entonces Lo ideal es tomar Unas frutas ¿Verdad? Un jugo Algo que te hidrate Y que te alimente un poco El desayuno previo A la carrera Previo Previo Estamos hablando 10-15 minutos ¿Cuánto tiempo antes? 10 minutos antes Es lo ideal Si es suave Si es suave Si es suave Estamos hablando De una frutita Con juguito Un poquito Se dieron más pesado Un poquito Una media hora antes ¿Y café? Mucha gente toma café Un cafecito Como para estimularse Por la cafeína Porque también da energía El café da energía Pero no estimularse Con otras sustancias No Ok Muy bien Y después que yo hago Los 10 kilómetros Logré hacer Mi proeza De caminar Los 10 kilómetros ¿Qué debo consumir? También un desayuno nutrítico Porque si vienes De los excesos De diciembre Y luego quieres comerte Otra vez Una comida Muy grande Porque corriente De 10 kilómetros No hice Un desayuno saludable No cargado De carbohidratos Sí Sí Saludable Porque si no No hiciste nada Es correcto Y muy importante Luego que termino Mi carrera Y es que Igual Mucha flexibilidad Mucho tiramiento O sea Previo Lo estiro Mi cuerpo Y después El cual que termino También Eso es muy importante Claro Porque lo sometiste Es una intensidad Que llegaste al máximo Tienes que relajarlo Como una máquina No puede ser Un poquito estiramiento Unos 10 minutitos Para que se enfríe Y pum Volvemos a nuestra vida Muy bien Para concluir ¿Cuál sería entonces Su conclusión final De esta entrevista? ¿Cómo prepararnos Desde el punto de vista físico? Para acompañar a la Divina Pastora En su visita 166? Bueno Nosotros les recomendamos Que descansen bien La noche anterior Que se hidraten Inclusive la noche anterior Se tomen un desayuno ligero Y se disfruten la carrera Así es Y no se maten Señores Porque la carrera O el acompañamiento físico Es espiritual Es que tú Te estás poniendo Como reto Que puedes llegar Esos 10 kilómetros Desde el obelisco Hasta aquí Al monumento Al pueblo de Santa Rosa Bueno Agradecido con ustedes Gracias a ustedes Gracias por la invitación Claro que sí Y bueno Vamos a un compromiso comercial Ya regresamos Para nuestro último bloque En el tema de hoy Muy especial Previo A la celebración De la visita 166 Con María Caminemos Con comunión Desde el pueblo de Santa Rosa En vivo y directo Y por supuesto Este bloque Vamos a destinarlo A la devoción A esa parte espiritual Porque los perigreses Vienen a Santa Rosa Y porque Como están viendo Las imágenes Hablan por sí solas Aquí tengo A una persona Una chica Que tiene dos hijas Y fíjense Como las tiene Vestidas Con los atuendos Alusivos A la Divina Pastora Quiero que te presentes Y le digas A todos Los que nos ven Y nos escuchan Por 97.5 FM Y por el canal De YouTube Y de Salud VQTO ¿Por qué Estás tú aquí El día de hoy? Buenos días Mi nombre es Alena Iri Soy de Sarare Mi hija La traje Cuando tenía Un añito Porque Le hice una promesa A la Divina Pastora De traerla vestida Parecida a ella Ya teníamos Una semana En el hospital Y todavía No nos daban De alta Me llené De fe Y le hice Una promesa Se la cumplí Por dos años Y hoy viene Vestida a ella Por ¿Qué edad tiene ya? Cinco Cinco Ella fue la que Le hiciste la promesa Porque tuvo una semana En el hospital Porque tenía un problema ¿De qué tipo? Sí, nació con una infección ¿Una infección en dónde? En los pulmoncitos En el pulmon Una neumonía Ajá Ok Una neumonía No sucomiar en ese momento Producto de nacimiento Muy bien Y dos años Pagó la promesa Ajá Y por supuesto Tú sigues la tradición Ajá Ella, ella Ella Ya para este año Fue su decisión Venir vestida Ah, ella solicitó Por voluntad propia Es muy importante Los que nos escuchan Y nos están viendo Que fíjense Como la madre Cumplió la promesa Por dos años Pero después Le dio Le permitió Que la niña Haga Decida Si continúa O no En esa promesa Y ella ¿Cómo te llamas tú Mi niña? ¿Cómo? Renata Renata Decidió continuar Con su promesa Y venir Todos los años A la visita Del templo de Santa Rosa Y por supuesto La procesión Vestida Con el atuendo De la Divina Pastora Y tú otra hija ¿Cómo se llama? Raicel Raicel Y Raicel ¿Por qué la tienes También vestida De la Divina Pastora? ¿Tiene una promesa? Sí Ajá ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Todavía le faltaba Un mes al nacer Y ya tenía que Prematura Ah, por prematuridad Tú también Se la ofreciste A la Divina Pastora Y ¿Qué prometiste En ese cambio De intercambio Espiritual Con la Divina Pastora? ¿Qué tenías que Venir aquí Al pueblo? Al pueblo A Santa Rosa Traértela También Ajá ¿Por cuánto tiempo? Por un año Ah, ella es por un año Este año Ajá Por ese milagro Que te hizo Y por ese Agradecimiento Que tú Estás Por el favor concebido Ahora quiero Que tú Le digas a todos Los radioescuchas Y los que nos ven ¿Cuál es la fe Que tú realmente Le tienes A la Divina Pastora Y los invites A que tengan fe Porque los milagros Existen Sí Y soy testigo De que los milagros Existen Me siento muy confia En la Divina Pastora Porque cada cosa Que le pido Me lo concede Así es Entonces ya saben Los milagros existen Y esto es un reflejo De fe Hoy cantaré Porque llegaste A mi vida Hoy llanaré Porque intercedes Por mí Te exaltaré Las gracias Siempre daré Olor le diste A mi ser El milagro De tu amor Madre 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 hermosa Divina Pastora En esta luz En esta luz Que en el mundo De Dios Nos nació Faro que alumbra Las almas Abogada bella Caminamos contigo Hacia la Hacia la redención Cada catorce de enero Tu luz Tu luz Tu luz es preciosa Los ojos de Venezuela Cubren la Santa Rosa Madre hermosa Y con fe Eres la luz Y con fe Eres la luz Escucha el ruego Escucha el ruego De un pueblo Que te ama Con fe y esperanza Te sigue y te aclama Tu intercesión Eres oído De Cristo En la tierra Le cuentas mis penas Te agradezco Reina Bendita luz Que nos Alumbra El camino Hacia el Salvador Padre Padre hermosa Divina pastora Eres la luz Que en el mundo De Dios Nos nació Faro que alumbra Las almas Abogada bella Caminamos contigo Hacia la redención Y de nuevo sucedió El milagro ocurrió Madre buena contestase A mi humilde petición Y de nuevo sucedió El milagro ocurrió Hoy te alzamos En hombros Gracias por tu intercesión Pastorcita bella Padre Padre hermosa Divina pastora Padre hermosa Eres la luz Que en el mundo De Dios Nos nació Faro que alumbra Las almas Abogada bella Caminamos contigo Hacia la redención Aquí estamos En otro sitio Ícono de la ciudad Del pueblo de Santa Rosa Como es el Museo Diosesano De la Divina Pastora Aquí es donde Vamos a entrar Y van a ver Todos los trajes Y otros accesorios De nuestra Divina Pastora Entremos Acompáñenme Hola ¿Cómo están? Yo estoy Piense como tienen energía Bueno Aquí estamos viendo Trajes De las últimas Procesiones De la Divina Pastora Fíjense Los más recientes Están a la entrada Del museo Son todos hermosos Y pueden ver La diversidad Y variedad En el diseño Por supuesto Y los colores Los colores Que cada año Tienen un significado especial Tienen un motivo Y tienen una preparación Esa capa Fíjense que es un vitral Que conmemora Y ilustra La unión de la familia Y fue realizada Por un larense Igual que aquí Tenemos la Sagrada Familia En la falda Del vestido Que puede Conmemorar Esa unión Vamos a buscar Un vestido Ícono Que es muy Preciado A ver si se encuentra Todavía Y que me van a decir Ustedes Que figura Pública Lo donó Vamos a darle Más pistas Que presidente De la república Donó este vestido Bueno Fíjense aquí Tenemos una réplica De nuestra Divina Pastora Con uno de los vestidos Que ella utilizó En una de sus visitas Y por supuesto También es la que después Trasladan A otras iglesias Para que esté ahí En el tiempo Que corresponde Porque como ustedes saben La imagen original Solamente Se destina Para la visita Hacia la ciudad De Baquisimeto El 14 de enero Posteriormente Los demás recorridos Los realiza Es la réplica De la Divina Pastora Y Se Protege La imagen Original Por seguridad Como para finalizar Quiero hacer un llamado Un llamado Un poquito A la reflexión Yo entiendo Que estamos Preparándonos Para la visita 166 Es lógico Que estemos Emocionados Y todos queremos Acompañar A nuestra patrona La Divina Pastora A la visita 166 A la ciudad De Baquisimeto Pero Hay un comunicado Que salió El 7 de enero De este año De la Organización Mundial de la Salud La OMS Donde está llamando A la reflexión Y sobre todo Iniciando La retoma De las medidas De prevención Contra el COVID En vista Que hay un repunte Del COVID Entonces Se está llamando A que se vuelvan Algunas medidas No tan estrictas Pero sí Como el uso De tapabocas El lavado De las manos El uso Del gel Y por supuesto Para la procesión Va a ser un poco Difícil El distanciamiento Pero sí Podemos utilizar Un poco El tapabocas Y así Minimizamos El contagio En vista Que hay un repunte De COVID Y hay muchas personas En este momento Con problemas respiratorios Otro llamado Es que si tú Te sientes Con problemas respiratorios Tipo tos Estornudos Malestar general Problemas Gastrointestinales Dolores Osteomusculares Quédate en tu casa No acudas A la procesión De la de los medios De comunicación Como es la La televisión O la radio Y así evitas El contagio Porque no sabemos Si estás en presencia De COVID Entonces El llamado es esto Protéjanse Cuídense Porque ya Estamos otra vez Con el acecho De un enemigo Como es el COVID Y no Este Este momento La variante Es más agresiva Ataca directamente La parte pulmonar Y eso va a ocasionar Problemas respiratorios Que es lo que estamos viendo En la población No solo Venezuela Sino a nivel mundial Para finalizar Bueno Quiero Darles las gracias A todos los que Participaron Hoy En las entrevistas Y sobre todo Ya escucharon Sus testimonios Las versiones Y Un mensaje Un mensaje Muy importante La fe Mueve montañas Y María Caminemos En comunión Esa es la frase Que tenemos que Memorizar este año Porque es el Lema De la procesión 166 María Caminemos En comunión Bendiciones para todos Los dejo con Dios Y me voy con Dios Y hasta la próxima Transmisión De nuestro programa Vida y Salud Con el doctor José Gregorio Rodríguez Por 97.5 FM La estación De fe y alegría Y simultáneo Por el canal de YouTube Vida y Salud VQTO Estamos en simultáneo Hoy vamos a salir Tanto radial Como visual Porque estamos ahí A 13 de enero Del 2024 Y Vamos a aprovechar Prepararnos Para recibir El 14 De enero Que va a ser Día feriado Para los larenses Y por supuesto Queremos Que todos Estemos abocados A la procesión De nuestra divina pastora A recibirla Con regocijo Con mucho amor Y sobre todo Mucha espiritualidad Enriquecemos La parte espiritual Es muy importante Nutrirla Porque como hemos mencionado Mencionado En varias oportunidades El cuerpo Espiritual Junto con Con el cuerpo Mental Emocional Y físico La armonía De los cuatro cuerpos Lo que hace Que minimicemos Las enfermedades Por eso Que mantenemos Ese equilibrio Físico Mental Espiritual Y emocional Y una de las maneras De nutrir Nuestro cuerpo Espiritual Es con esto Creer en la divina pastora Creer en la religión Y si no creer Es católico Puedes creer En la religión Que tú Consideres Necesario Pero hay que creer En un ser superior Porque tenemos Un ser superior A nosotros Bendiciones para todos Hasta luego Y hasta la próxima oportunidad Música 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 Música